¡Suscríbete al canal! Toma agua A ver, esto es un poquito complicado Lo que es adaptarse a los controles, pero bueno Este es el momento en el que lo dominéis, si lo habéis jugado en PC Ya esto os sale solo, pero bueno Entonces también, bueno, un poquito fuera de cámara Pues he estado quitando lo que son algunas piedras Cogiendo un poco de madera, lo típico Sabéis, un poco recogiendo recursos Bueno, también he estado viendo A ver, un momentito que voy a ver si puedo A ver, necesito acceder al baúl Voy a coger un poco de esto ¿Por qué? Porque creo que lo voy a ampliar esto un poquito más Entonces vamos a poner esto como que tal Que así, mira Mira, vamos a delimitar esta zona Así, mira Vale, ya está, perfecto Me gusta la idea Entonces, ¿qué he estado diciendo? Ah, sí, o sea, estoy viendo los comentarios Sobre todo un suscriptor me ha dicho Oye, Juanjo, que estaría guapo lo del multiplayer Pues mira, ¿sabe lo que te digo, compañero? Es lo que le vendría muy bien O sea, me lo habéis dejado por aquí los comentarios Y he dicho, oye, mira, pues genial Pero yo creo que incluso Tengo que saber más Yo lo único que he visto de momento Es que ya hay vídeos De gente que dice ¿Cómo casarse en Stardew Valley? Y yo he dicho No me fastidies O sea, ya Hay gente que está haciendo vídeos De todo De cómo casarse Y yo digo ¿What? O sea, esto es Esto es algo normal No lo voy a entender, de verdad Entonces, a ver Vamos a guardar este carbón ¡Oh, un carbón! Voy a guardar la piedra Voy a guardar esto A ver, ¿qué más tenemos? Semillas varias Bueno, venga Vamos a plantar estas semillas también Ya verá que estoy Aquí Y aquí Vale Entonces, a ver Yo te planto aquí Y te planto aquí A ver qué es lo que crece de aquí Vamos a ver Esto sí Y estas son Vale, bien Entonces, nuestra granja Bueno, ya sabéis que vamos un poco Eh Progresando Entonces, a ver ¿Aquí qué podemos meter? Eh, nada Vale, bien Pues venga Vamos a visitar lo que es un poco El pueblo Por supuesto ¡Oh, mirad! Una ardilla Ardilla, ardilla, ardilla No Ardilla Ardilla Venga usted para acá Señora ardilla Señora ardilla Señora ardilla Pues va Me carga el árbol Ups A ver Me he llevado una bellota Oh, Dios mío No sabía que aquí se podía Romper estos árboles La verdad, ¿no? Es que como siempre van No sé No sé si me entendéis A ver Hola, ¿qué tal? No, yo no he hecho nada No, yo he tirado un árbol No, que va Que va Que va Que va Que va No, 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 no No, no, no Yo he tirado un árbol No, hombre, no, tío Yo no he tirado ningún árbol O sea, eso ha sido Vamos, una tontería ¿Sabes? O sea, que no, que no Que es así de simple A ver Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Salón, fruta Oh Esta creo que no la conozco A ver ¿O es la abuela? Evelyn Hoy voy a hacer galletas Me gusta hacerlas Con forma de flor Cuando es primavera Oh, qué bonito Eh, deja de hacer eso Buah Vale, vale, vale A lo mejor uno de estos días Te di mi receta Oh, qué amable A ver un momentito Yo creo que debo de ver Un poco cómo va La amistad Vale, o sea De momento tenemos dos corazones Todo el mundo Tengo dos corazones O sea, eso es así A ver Hombre, alcalde Lewis El salón se anima bastante Por la noche A veces echamos monedas En el tocadiscos Jejeje Me gusta pasarme una vez A la semana O así Para poder ver cómo va todo Ah, pues mira Alcalde Va de maravilla ¿Sabes? Entonces Genial, a ver El alcalde Lewis A ver He dicho el alcalde Lewis Por favor A ver Vale, bien Entonces Uy, ¿y esta? No sé si conseguiré Que Pierre haga la cena Esta noche Oh Bueno, no te preocupes A ver Aquí Vale, o sea Ya es día 4 Jueves Me encanta esta hora De verdad Es impresionante Y dentro de muy poquitos días Es el cumpleaños Del alcalde El alcalde Lewis Y bueno, aquí ¿Qué hay? Festival del huevo Ostras Danza floral Vale, vale, vale No, no está mal A ver Vamos a ver por aquí A ver que nos encontramos Hola, Juan Joyaf Elliot Ostras, tío Pero el pedazo de melena que tienes ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Vale, perfecto A ver Semillas Oh, aquí puedo comprar Pero Parche de hierbas Es que eso no tiene ni sentido Alina, arroz Aceite, vinagre Papel pintado Suelo Un catálogo 30.000 Brote de cerezo De albaricoque De naranjo De melocotonero Brote de ganado De manzano No estoy muy interesado A ver ¿Puedo venderte? No Es que la bellota ¿Me das 20 por una bellota? No tiene mucho sentido A ver Uy, puedo entrar por aquí Oh Me mola No está mal Y esto Esto es lo que todavía Sigo yo pensando ¿Qué es? ¿Qué es esto? Altar de Yoba Bueno, bueno Yo ya flipo con esto O sea, aquí tiene una iglesia Montada el tío O vete tú a saber A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Huevos, huevos Oye, ¿puedo desayunar yo también? Oye, por favor Déjame Eh, un momento Una nota Al señor Pierre Lamento ser portado De más noticias Pero me siento obligado A informarle de un acontecimiento Deciente que puede poner en riesgo Su modo de vida Hojaco ha decidido ampliar Su negocio en el pueblo Pelícano, es demasiado tarde Para quejarse Los obreros de Hoja Ya han encomenzado A construir el nuevo Mercahoja Debe ser una noticia Devastadora para usted Tantos años en el negocio Un referente local Todo para verse eclipsado Por la sobra de una corporación Poderosa, eficiente Y económicamente viable Qué lástima Como director del nuevo Mercahoja Me siento hasta cierto punto Personalmente responsable De su aprieto Por ello Quise ofrecer el puesto De asistente de tendero Eh, desde los salarios Comienzan a 5G la hora Espero recibir pronto Su currículum Señor Morris Director de Mercahoja Del pueblo Pelícano Ostras, tío O sea, Mercahoja 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 Lo va a, vamos Lo va a tener chungo Oye Vale Entonces, a ver Eh, tengo ya A ver ¿Cuántas personas llevo? 21 O sea, me quedan todavía 7 personas A saber dónde están Las otras 7 A ver, ahí está El alcalde Lewis A ver ¿Puedo entrar por aquí? Ahora no puedo hablar Muchacho Ah, este es el abuelo Aquí Tocabreado Alex Ah, Alex Está haciendo pesas Ah, guay No está mal Vale, ahora Eh, que más Que más Que más Que más Puedo entrar aquí Somos afortunados Por tener biblioteca En un pueblo tan pequeño Ah, pues sí Pues mira, mola No está nada mal A ver Necesito el mapa El mapa El mapa El mapa Podría ir Centro cívico Carpintería Oh, podría ir hasta ahí arriba Vale, o sea Tengo que subir Venga, vamos a intentar explorar Todo lo que podamos No, ahí no puedo A ver O sea, es subir Todo recto Hacia arriba Tengo entendido, eh A ver, vamos a ver Aquí hay una fuente Muy bien Ah, este es el centro cívico ¿No? Está cerrado De momento De momento Que luego Pasa lo que pasa A ver, vamos a subir un poco A ver Creo que estoy yendo bien ¿No? A ver A ver, vamos a ver Necesito el mapa Mapa, por favor Sí Tienda de campaña Eso no sé lo que es Vale, pues entonces Hay que subir por aquí arriba Vamos a explorar Todo lo que podamos Os trae esto A ver Oh Ey ¿Qué puedo hacer por ti? Mejorar la casa Puedo aumentar el tamaño de tu casa Añadirle una cocina Te costará 10.000 Y tendrás que proporcionarme 450 de madera No, de momento no A ver Construye edificios Oh, mira Y tengo un corral Opa, yo voy a hacer un corral O sea, primero Cuesta un montón Y piedra yo ahí te cuento Comprar Madera, piedra Ventana básica Ventana pequeña Un globo Una maqueta de un barco Un sofá Una mesilla de noal Un calendario Un televisor Televisor de suelo Braseo de madera Una receta Farola de madera Farola de hierro Suelo de madera Oh Esto es como un crafteo Por así decirlo Camino de cristal O sea Aquí me estás container, tío Wow ¿Y esto? ¿Esto es un pico? Una de las hachas de Robin ¿Un hacha? Jolín, tío Pero no puedo mejorar nada ¿Y esto qué? ¿Es un laboratorio? ¿Juego de qué? Matraces Toma ya, chaval Increíble Madre mía, chaval No puedo O sea, yo he flipado con esto Yo digo ¿Y esto qué es, tío? ¿Y esto puedo bajar? Uy, sí puedo bajar Con Sebastian Toma ya Bueno, está ahí con el ordenador Oye, yo también quiero una ordena, tío Para hacer vídeos y todo, ¿sabes? A ver, vamos a ver Mapa, mapa Luego ya tenemos esto Tienda de campaña Y luego puedo subir por arriba Técnicamente ¿No? A ver, ¿qué pone aquí? Vía de tren Uy, ¿este? ¿Y este quién es? Este no lo conozco Un nuevo vecino Hola No te preocupes por mí Vivo aquí fuera yo solo ¿Pero y por qué? ¿Por qué vives tú solo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué vives solo aquí? ¿Qué te ha hecho la naturaleza? A ver, entró en su tienda de campaña Oh Madre mía Una tienda de campaña así muy... Entonces, bueno Venga, vamos a por las vías del tren Vamos a explorar un poco toda la zona A ver, ¿qué pasa? ¿Lo estoy haciendo bien, no? ¿O lo estoy haciendo mal? Yo creo que lo estoy haciendo bien No, a ver No, he dado la vuelta más tonta de la historia Bien, Juanjo Bien, 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 bien Esto es increíble, de verdad Mola, 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 mola Bravo, Juanjo Bravo, bravo, eh Tenías que subir para arriba y no puedes ¿O es que tengo que...? No puedo O sea... Es que falla algo aquí Falla algo No sé si lo estoy haciendo bien, mal Regular ¿O cómo va esto? ¡Ostras! ¿Y este? O sea... Es que ahora mismo estoy explorando todo Y digo, pero vamos a ver No es tan difícil ¡Hombre, mira! Dos personas más Venga, vamos a hablar ¿Has conocido ya a todos los del pueblo? Suena agotador Bueno Saludos, soy Demetrius Científico local y padre Gracias por presentarte Nada, hombre Estudio las plantas y animales de la zona desde el laboratorio de casa ¿Conoces a Maru, mi hija? Está interesada en conocerte ¡Oh! ¡Oh! Te acabas de mudar, ¿no? Genial De todos los sitios para vivir ¿Elegiste pueblo pelícano? Pues claro, tío Entonces, a ver ¿Cuántos llevamos ya? 24 O sea, me quedan 4 personas Solo 4 personas Y ya está Con 4 personas ya soy feliz A ver Sigo por aquí Sigo por aquí ¡Y se me acabó el camino! Genial Bravo, bravo, Juanjo Es que Oh, Dios mío Eh, un momento Ah, no, 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 no Digo, pero ¿Qué está pasando aquí? Ah, se me va a hacer de noche Oh, Dios mío Me va a dar tiempo O sea, es que es Es que, vamos a ver Yo creo que aquí Este tío me falta ¿Sabes? O sea Esto no puedo picarlo Vale Nivel bajo de la batería del DualShock Ya voy, por favor Aguante, por favor Ahí Y A ver A ver si lo puedo conectar bien Vale, lo estoy conectando al revés Muy bien, Juanjo Ahí está Perfecto O sea Ya tengo 24 O sea, me faltan 4 personas Que a saber dónde estarán las 4 personas Se han escondido, como siempre O sea, es que es algo habitual ya Pero es que todavía me choca lo del otro edificio O sea, yo quiero llegar al otro edificio O sea, quiero Quiero tener todo explorado De tal manera que así ya no tenga que A ver Mapa Vamos a intentar subir Carpintería Tienda Las minas Mercajoja La herrería Corventerio Camino Camino del Sauce Rancho Torre del Mago Casa en Ruinas Y luego eso no se sabe Muy bien, así me gusta Pero ya es más que nada para conocer a todo el mundo Bueno, para conseguir un objetivo Que es el de conocer a todo el mundo Entonces Perdón Ay, Dios mío A ver, a ver, a ver Que estoy a ver por aquí No, yo creo que ya Ya imposible, ¿no? Sí, ya estoy otra vez en el Mercajoja O sea, no Bueno, nada Vamos a volver a casa Y a dormir O sea, es que A las 9 y 20 Madre mía, tío A ver, ¿esto qué es? Está cerrado De 9 a 9 Vale Necesito ayuda Hoy no hago nada colgado Vale ¿Y qué quieres? A ver Semillas de alta calidad Sol en pierce Luego un dibujo que no sé qué es Y luego otra cosa extraña Vale Genial No, 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 no O sea, es Está guay, está guay O sea, es que Es que no No, no, no No lo entiendo No lo entiendo Sigo sin entenderlo, la verdad No lo entiendo Es que no Sigo sin entenderlo No, 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 no No me cuadra No me entra en el concepto A ver ¿Cómo van mis plantas? Ay, mira que bien van mis plantas Así como va mi granja Genial Pero es que me pide un montón de dinero Venga A dormir, se ha dicho ¿Quieres irte a dormir? Sí, por favor Guárdame la partida, hombre Guarda la partida Que lo necesito Por favor A ver Guardando Guardando Dos mil años después Sigue guardando la partida Lo, 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 lo Ay, Dios mío Pero tenía ganas ya de De jugar este juego De verdad No me digas que está lloviendo Vamos a ver Oh, está lloviendo Uh, tengo correo Genial Dice Apreciados clientes de Mercajoja Los miembros de nuestro equipo Han retirado el desprendimiento Causado por nuestra operación De perforación Cerca del lago de la montaña Nos gustaría recordarles Que la perforación Que llevamos a cabo Está totalmente legal De acuerdo con la iniciativa L6661091 Envenenado por Hoja Company La preservación responsable Del entorno local Es una de nuestras máximas prioridades Rogamos disculpe Las molestias Que el accidente Haya podido causar Como siempre Apreciamos su constante apoyo Morri representada De Mercadona Uy, de Mercadona Sí, Mercadona Vengana Ya está A ver ¿Qué más tenemos? Yo creo que voy a coger esto Lo voy a meter aquí Aunque sea Porque es que no me sirve Para nada, creo Ahí está Y... Ok No, a ver Sí, ya lo he conseguido A ver Ahora, ¿qué más podemos hacer? Bueno, esto sigue aquí igual Madera No Yo qué voy a hacer Con una bellota No, a ver Vamos a intentar Vamos a intentar No, yo creo que así está bien ¿No? A ver También voy a hacer una cosa Mira Ahí está Mira, eso lo voy a dejar así Porque a lo mejor No sé Yo me acuerdo que Podías tener una mascota Y yo Al principio He elegido un gato O sea, a mí me gustan los gatos De verdad A ver Vamos a quitar esto Uy, esto Uy, este invernadero Si puedo reconstruirlo Tiene que ser la caña De verdad Tiene que ser la caña A ver Vamos aquí Quitando Uy, una rana A ver Vamos a quitar un poquito Por aquí de Sitio Ahí está Ahí, ahí, ahí Fibra vegetal No sé No sé para qué Quiero tanta fibra Voy a ser el tío Del bifidus Al de Perdón El de fibra Yo la fibra Me la tomo por las mañanas Venga, ahí, ahí Eso es Vale Y perfecto Muy bien A ver Entonces Es que el próximo día Ya es el cumpleaños Del señor alcalde A ver Ahí está Una piedra Dos piedras Dos piedras O sea, es que un poco más Y tengo que dejar Todo esto despejado ¿Sabes? Porque claro Si quiero mejorar la casa Flipas O sea, ¿habéis visto Lo que ha costado? O sea Tela marinera O sea, es que es mucho Mucho dinero A ver, ahí Esto por aquí Esto por acá Otra piedra Los tocones No los puedo quitar Hasta que no tenga Un hacha un poquito mejor A ver Ahí Ahí Eso es Eso es Venga, vamos limpiando un poco Aunque bueno Yo creo que también debería De recoger madera Que luego nunca viene mal Madera Que luego hay Por ahí retos de No, consigue 300 de madera 500, 700 10 millones 2 millones 50 millones A ver Venga Ahí Ahí Eso es Venga, madera Qué poca madera me das, tío 9 de madera 10 Sí, por lo menos voy cogiendo los troncos Porque yo creo que así, vamos Voy limpiando un poco el terreno Voy limpiando un poco el terreno Venga, ahí Y bueno También una noticia que debería de comentaros Que se me ha olvidado comentaros Durante todo este vídeo O sea, es que este es el juego Más vendido Y yo creo que ya sé por qué Porque bueno Además de vuestros comentarios Que estoy viendo por aquí Que me habéis dicho Juanjo Debe de molar muchísimo El online O sea, yo creo que Como creo que ya lo he dicho al principio Pero yo creo que es Ideal En este juego Un online Incluso ya he visto vídeos de casarse ¿Cómo se casa? No lo sé Eso de casarse Tengo que averiguarlo No sé cómo se hará O sea, si sabéis hacerlo en PC Pues oye Podéis dejarme una idea De oye, mira, no Es que tienes que tener tantos corazones Yo creo que será así O sea, es Tener tantos corazones Luego con esos corazones Pues ya Hay confianza mutua No sé qué Tal, etcétera Y oye, pues a lo mejor Pues se consigue así No lo sé Pero ya hay vídeos de Cómo casarse en Starry O vale A lo mejor es con En versión PC Pues cuando consigues Pues una amistad Pues con alguien No sé si se podrá Casar por ejemplo Pues entre amigos O una cosa así No lo sé No lo sé Pero quiero averiguarlo O sea, tengo tantas preguntas De cómo se hará eso Y también El online ¿Cuándo llegará a PlayStation 4? Llegará un poquito más tarde De momento está todavía en progreso Pero hay que ser pacientes ¿Eh, chicos? O sea, hay que ser Muy pacientes A ver Uy, quería haber oído un ruido raro A ver Esto por aquí Tenemos 10 de madera Ahora vamos a coger un poco piedra Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bien Otro ahí Otro ahí Otro ahí Perfecto Otro aquí Otra vida por allá Bueno, no, no, no O sea, estoy despejando bastante el camino O sea, eso me gusta Me gusta, me gusta tenerlo así todo Ordenado Y vale Esto lo vamos a dejar así Entonces ahora Baúl ¿Qué tengo? A ver, voy a guardar La piedra El carbón Vamos a guardar la bellota Vamos a guardar la savia La madera Y esto lo voy a meter aquí En este baúl Que esto no sé si me servirá para algo Pero bueno Voy a meter esto Y esto Ahora Ya está A ver A dormir Porque a ver Un día de lluvia Yo no voy a hacer nada ¿Sabéis? No voy a hacer nada A ver Entonces A ver cuánto llevamos tiempo Vale, bien Vamos bien Tiempo Día 5 de primavera Agricultura Minería Otros ¡Oh! 80G Me mola la idea Día 5 de primavera Año 1 Día 6 Vale, genial Me mola, me mola O sea, puedo vender Lo que es esa especie de fibra vegetal Genial Genial No, no, no Genial, genial, genial Me mola Me gusta la idea, tío Y yo creo que voy a vender Un montón de esto Uy, suena un gallo ¡Bien! Vale, creo que hoy es el cumpleaños Del alcalde Entonces, vamos a ver ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Hola! Como mola esto, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es que sé? ¿Hola? ¡Oh! ¡Qué bonito! O sea, de verdad, tío Estoy flipando Y a ver esto ¡Oh! Ya tengo la ch... ¡Oh! Ya tengo la... Chiribía ¡Oh! ¡Qué guay, señores! Lo he conseguido Ya está Nuestro primer cultivo Genial ¡Me mola! ¡Me mola! ¡No, no, no! ¡Me mola! ¡Me mola! A ver ahí ¡Oh! ¡Qué guapo, señores! ¡Qué guapo! Y a ver, esto luego se puede comer Pero bueno Yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos Entonces, espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Por supuesto Y ya sabéis, chicos Comentad Suscribiros Dadle a me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Así que ¡Nos vemos, gente! ¡Adiós! Adiós 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 Adiós